Gritaban allá también, tuvo mucho éxito por cierto, y al día siguiente, ya nos veníamos ayer en el avión y pues uno de los amigos allá del aeropuerto que, hombre, cómo están pasando ustedes aquí en comodidades, que estén de pie, que pasen en nombre, le digo paso, me pasan por encima de tanta gente y siento que debemos todos de tener un trato parejo, que no debe haber privilegio. No, 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 véngase. Y nos jaló y ya nos estaba subiendo al avión cuando llega uno de los empleados de Mexicana y dice, ¿a dónde lleva el señor Velasco? Dice, pues se va a México en el vuelo directo. No, dice, este avión va a San Francisco y ahí va Laura Flores conmigo. Así que hoy hubiéramos estado transmitiendo desde San Francisco y no precisamente de un hotel porque no traíamos ni pasaporte, así que hubiéramos llegado de mojados a San Francisco, California, y de allá ya listos para irnos en el avión con mi mujer y con Laura Flores. Ya que regresamos por acá, pues este es el chiste, nos tocó venir en el vuelo que venía de San Francisco y venían dos campesinos, que venían a ver su familia, cada dos años la vienen a ver. Les dio mucho gusto saludarnos y todo. Y dice, oiga, pues usted muy bromista como en la tele. Yo pensé que era usted medio apretado. No, le digo, no soy apretado, soy igual de bromista como en la tele. Y dice, ¿qué viene a hacer? Dice, no es Laura Flores la que vaya adelante. Sí, le digo, venimos de luna de miel, nomás que no se lo diga nadie. Y dice, ese es mi güero, dice, si yo sabía que usted también. Dice, mi mujer, sí, dice, pero yo los vine a acompañar. Y se apuntó la güera por aquí. Entonces, estábamos muy divertidos, de buen humor. Y pues pasamos una tarde muy agradable volando de Puerto Vallarta para acá con esta gran estrella, que es Laura Flores, a quien presento a continuación en Siempre en Domingo. El aplauso para ella. Si yo pudiera, detendría. El tiempo para tocar una vez más tu pelo. No puedo estar sin ti, no puedo. No me acostumbro a oír silencio. Si yo pudiera, detendría el tiempo. Para sentir una vez más tu cuerpo quedó ya todo en el recuerdo. Lo que más quiero, no lo tengo. ¿Dónde está mi amor? La verdad, corazón, siento que me muero de melancolía. Si yo pudiera, detendría el tiempo para sentir un poco más tu aliento. Para absorber tus sentimientos y ver tu cara contra el viento. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Por qué me desapareciste de mi vida? La verdad, corazón, la verdad, corazón, siento que me muero de melancolía. ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Díganme, por favor, ¿cómo se podría detener el tiempo? ¡Adiós! 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 Mismo como de noche espadada que tiene que extrañar. La discusión bajo a poco en fin le nací en la calma. Y es que no puede, con su beso pierde. No me convierte, que necesito imparte. No me convierte, al derecho y breve. Uno, dos, tres, 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 tres. Y diré que el primero te ama esta noche. Y los ocho son los mismos que no te. Uno, dos, tres, no se te llorará. Uno, dos, tres, dos, tres, 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 tres. Uno, dos, tres, 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 tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está Laurita, muy guapa, muy bonito póster que tiene por ahí. Bueno, a propósito de...